Bueno chicos, estamos muy buenos días a todos, estamos en una nueva clase de literatura que es Nueva clase de literatura, estamos en tercero de secundaria, ya en la semana 9, 5, curso de literatura, 3, 0, de secundaria. ¿Qué tema vamos a ver hoy, profe? Amigo, amiga, el tema que vamos a ver hoy, esta semana, está relacionado con, obviamente, la literatura española, porque hemos estado hablando de la literatura española en las últimas clases, hemos estado viendo la mesa de popularía, hemos estado viendo el desarrollo, la revolución de la literatura española, y entonces, ahora, vamos a ver una de las obras más importantes, probablemente la de las obras más importantes que se ha hecho en la literatura en el libro español. Hoy vamos a hablar de la primera parte del Mío Sí, por ejemplo, la imagen del Mío Sí, la imagen del Mío Sí. Aquí el Mío Sí, muy bien, excelentísimo, muy bien, aquí viene al famosísimo Rodrigo Díaz de Vivar, con su cabellito también, el famosísimo cantar del Mío Sí, que es la obra, es el cantar de la lista más representativo de España. Muy bien, pasa, vamos a ver hoy entonces el cantar del Mío Sí. Y vamos a declarar, no tanto el resumen de la obra, porque eso lo vamos a usar la siguiente semana, sino lo que vamos a hacer hoy hoy también es ver qué teorías hay respecto a esta obra. Es una obra bastante polérica. Te cuento un poquito esta obra anónima. No se sabe realmente quién fue el que escribió esta obra. Entonces, hay muchos teóricos que postulan actores, o postulan de repente también divisiones de la obra, reestructuran en diversas teorías, en diversos libros, que analizan la complejidad y la importancia histórica que tiene el cantar del Mío Sí, en Europa, en España, en particular, y en el mundo, ¿no? Como en general, ¿no? Muy bien, pasamos entonces a ver un poquito de esto. Oye, es considerado el primer monumento de la literatura española. ¿Qué es lo que fue? El primer monumento de la literatura española. Hay otro famosísimo monumento de la literatura española, a la propia, claro, hay más libros. Entre ellos hay un monumento importantísimo, literario, que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Concha. Importantísimo también, pero el primero, este es el más antiguo, el cantar del Mío Sí. Siguiente característica, siguiente característica importantísima, es estar, que te hubo, aquí vamos, ya a ver las teorías, el filólogo español importantísimo, ya, Ramón Menéndez de Espiral, que tenemos, Ramón Menéndez de Espiral, por fin, ese calentito, ese ilustre calentito, Ramón Menéndez de Espiral, es uno de los más importantes, teóricos, de literatura en España. Considerado una de las mentes más brillantes, en litos de literatura, del siglo XX, en Europa. sabía muchísimo de literatura medieval, gracias a él, la literatura medieval se considera una suerte de necesidad, para los teóricos que vinieron después de él, porque no se consideraba mucho la literatura medieval, él la reivindicó. Entonces, él, este Ramón Menéndez de Espiral, este genio, el perrito de literatura, pasamos, él, va a considerar, importante, necesitar, teorizar, sobre quién, probablemente, podría aparecer el autor, del lugar, del mismo, sí. No se sabe, no se sabe, quién fue, él va a tratar de hacer algunas cosas. Como ya lo tenía hecho, por todos los años, en el siglo, por ahí, XIX, ¿no? En el siglo XVIII, también, cuando lo decían, después, en esa relación. Muy bien, el autor de este cantar de cartas, podría haber sido, bien, le dice, en el Pidal, la respuesta es un jublar, como vimos, la clase para más, con jublar, había sido, o jublares, no, generalmente, ¿ya? chico o chica, para una mujer, podría haber sido, el autor de cartas, de cartas, de cartas, de cartas, podría haber sido uno, podría haber sido cinco, podría haber sido seis, exactamente, ¿ah? Pero, realmente, te dice, que podría haber sido un jublar, y, así, las opciones, según, más o menos, el eje territorial, donde se encontró, el cantar de cartas, de cartas, ¿sí? Podría haber sido, o, un jublar, de, menina, seri, que tenemos por ahí, la imaginación de menina seri, que es un, es un pueblo, que queda, en Castileo, ya, muy antiguo, de menina seri, si puedo lo que me lleva, alguien, te puede hacer, que aquí, supuestamente, han encontrado manuscritos, acá, el mío, sí, imagínate, cuá, viejo es, ¿ah? Probablemente, aquí se encontraron unos manuscritos, ¿tú? Pasamos, ¿ya? O, también, donde se han encontrado manuscritos, que probablemente, hayan sido copias, de menina seri, fue en, San Esteban, de, Gorbas, San Esteban de Gorbas, muy bien, entonces, que te dice, Menéndez Pidal, te dice, que el autor, de un mío, sí, podría ser, de, 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 San Esteban de Gorbas, entonces, una de las dos opciones, es la que calcula, Ramón Menéndez Pidal, podrías, ¿ah? El origen, del autor, de, el cantar de la persona, ¿nombre, profe? No, no dice exactamente, no dice, ¿ya? Es muy difícil, recuerda, en aquella época, los jugulares, no firmaban las obras, ¿ah? Muy bien, perfecto, pasamos a dos, es triste en el año, probablemente, ¿ah? Probablemente, esta fecha es probable, nunca creas que, no, hasta el año, después, o pues, el año, no es exacto, No es exacto, no es exacto, es una probabilidad, es una probabilidad, dice que podía haber sido compuesto, en el año, en el 1140, 1140, y aproximadamente, aproximadamente, 40 años, después de la muerte, del personaje histórico, que fue, Rodrigo Díaz de Vivar, que fue, el personaje principal, protagonista, del cantar de la music, el héroe, del cantar de la music, realmente, sí existió, sí existió, solo que, no fue un caballero, ni algo así, sumamente, valioso, que era un emblema, de la derretú, del catolicismo, y era valioso, y era hermoso, su familia, probablemente, no haya sido, tan, ideal, como nosotros, tratamos, de, de definir, al personaje, del literario, probablemente, probablemente, lo que se dice, que es un mercenario, es decir, tú le pagabas, el criado, probablemente, el personaje histórico, no fue tan sorprendente, no fue tan sorprendente, como el personaje del literario, que eso siempre pasó, muy bien, perfecto, importante, transcrito, en el año, de 1207, también, fecha aproximada, fecha aproximada, estamos hablando, del siglo XIII, del siglo XIII, fecha probable, por, per abad, y este per abad, es importante conocer, por lo que tenemos, la per abad, obviamente, vamos a tener, pues una, imagen grabada, de per abad, en vez de ver, una foto, chera, muy bien, si tenemos fotos, de la que tenemos, un despidado, el grafo, que también, un despidado, vivió, en el siglo XX, nací en el XIX, pero en el siglo XX, de per abad, no sabemos, mucho, casi nada, solamente, sabemos, hay teorías, dicen que era, religioso, o, era, una suerte, de, curis consulto, era una suerte, de abogado, experto en ley, ¿verdad? Podrían haberse, cualquiera, de sus opciones. ¿Qué esperaba? Se cree que esperaba, durante mucho tiempo, se creía que esperaba, había sido, el autor, del niño siglo. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando me pedía, pensaba de esto. Luego, vino Ramón Menú, y le dijo, no, marito, está mal, probablemente, no hay que ir aquí. Y explicó, por qué. Mucho tiempo, se había creído, que per abad, había sido, el autor, del tratar del niño, sí, porque, él, había, transcrito, con su puño, unileta, una versión, con el tratado del blues. Es decir, él no había, compuesto, él no había, compuesto, la obra, tal, sino, había visto el original, había visto el original, como el original, estaba muy viejito, ¿qué hizo? ¿Qué, qué, qué era eso, que le hubiera su libro, que te gustara mucho, y ya, vas a ver, que se va a romper, y quieres comprobarlo. Esa es la filosofía, pero, a ver, en qué época, la filosofía, no se va a joder, que hizo el libro, que se dio, ya, y por eso, se creía durante mucho tiempo, que la obra era per abad. Entonces, con los estudios, posterior, en el siglo XX, se llegó a la conclusión, de que per abad, no había sido, el que había, compuesto la obra, sino el que la veía, transeía, ¿ah? Entonces, ahí es la palabra, ¿sí? Ahora, no te quiero confundir, en la veía, ¿ah? Pero eso es algo, para que te sirva, de elección, en este siglo, viví o no, que tú ve, que te digas, un poquito más, se gusta, porque se hace más, darte cuenta, que ahora, en teoría, están cambiando, incluso, ahora, ya no está, realmente, si Dios, no lo pidió, ¿ya? Hay como, algunos teóricos dicen una cosa, algunos teóricos dicen otra cosa, entonces, todo se vuelve más amplio, nosotros, nos vamos a quedar, con que per abad, transcribió la obra, y punto, ¿ah? No va a ser más complicada, ¿ah? Pero, así es, el pensamiento, va cambiando constantemente. Fue publicada, estaba, por el erudito, Tomás Antonio Sánchez, lo vimos por ahí, para el conocido Tomás Antonio Sánchez, es un erudito, de la época del neoclesismo, estamos hablando, del siglo, dieciocho, este autor, es uno de los, los primeros, en hacer recopilaciones, o no, uno de los primeros, fue el primer, hacer recopilaciones, sobre cancioneros medievales, sobre literatura medieval, ¿ah? Hablamos de la literatura medieval, no se sabía ni siquiera que existía, ¿ah? Entonces, ¿qué hizo Tomás Antonio Sánchez? Recopiló, pobres, antiquísimas, súper antiguas, creyentes, el cantar de la monocía, y, por ejemplo, a conocerlo de Pacción, que es un autor muy importante, en vez de despedida, bien, cantos de los medievales, bien, entonces, hizo cosas geniales, ¿ah? Recopiló cosas, que la gente ni siquiera, sabía que existían, desde la edad de la vida, ¿ah? Y luego ya, Ramón Benítez Pidal, volvió, a, hacerlas públicas, y, 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 cosas más. Pero el primero de ellos, fue Tomás Antonio Sánchez, en el siglo, 1828, ¿ah? En 1779, Tomás Antonio Sánchez, genial, ¿no? Muy bien, perfecto, perfecto. Antes de esta época, no sabía, que existía, no sabía, no sabía, fue construida, con pasajes, de una obra, ¿qué sucede? El cantante mío aquí, no sabía, con los libros y amigas, era una obra, que le cortaban, obras, sobre todo, los que cortaban, los primeros ojos, con las filas, imagínate, tener una obra, con la primera obra, la mayoría, no se pueden bajar, ¿qué tal? ¿para qué me estoy hablando ahí? Ah. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? A mí, la cuestión fue, tremendo, Tomás Antonio Sánchez, tomó una, tomó bastante, un trabajo bastante importante, al menos que esta obra, que la dejó en Pochirita, en el monasterio, no sabía, qué cosa era, probablemente, el punto de estar en la basura, y al ver que le retaba una hoja, con más de menos, ¿qué sucede? Completó esta obra, como otra, de la misma época, más o menos, la obra en cuestión era, Crónica de los Veintes Reyes de Castilla, y con esta obra, Crónica de los Veintes Reyes de Castilla, donde se explican muchas cosas, porque más o menos, ahora tenemos el panorama histórico, ahí la tienes, Crónica de los Veintes Reyes de Castilla, se explican motivos de la expulsión del Cidio, mira, luego consiste en que al Cidio, lo van a expulsar, del reino donde él vivía, el reino donde él vivía, era el reino de Castilla, pero al Cidio, lo expulsan de Castilla, pero la gran pregunta del problema sería, Crónica de los Veintes Reyes, yo te diría, eso no lo cuenta el Cidio de Castilla, eso no lo cuenta, ¿qué pasa? que por más Antonio Sánchez, utiliza la crónica de los Veintes Reyes, para hacer entender, por qué al Cidio lo expulsan, entonces, esto es importante, ¿no? Completó la obra, por lo que, listo, pasamos, perfecto, muy bien, muy bien, perfecto, siguiente característica importante, fue estudiada y dividida, entre las otras cosas que hizo, realmente, Ramón Menéndez Vidal, fue dividir la obra en tres partes, en tres partes, correcto, Ramón Menéndez Vidal, tú ya lo conoces, Ramón Menéndez Vidal, tú ya lo conoces, dividir esta obra en tres partes, ¿cuáles son las tres partes? Aquí las tenemos, solo se lo voy a ahoritar, las tenemos, las tres partes en cuestión, son las, la primera parte, el destierro, por eso es una dimensión, excelente, muy bien, la parte de, el destierro, excelente, mi producción, muy bien, la parte del destierro, la primera parte, repito, ¿de qué va? al Cid, lo expulsan de Castilla, al Cid, lo expulsan de Castilla, se ha robado un tributo, se ha robado unas parias, supuestamente, supuestamente, y lo votan, lo expulsan, esta acusación es falsa, ¿qué pasa? que al rey, Alfonso VI, que es, el rey, pues, rey de Castilla, al cual el Cid admiraba mucho, le llega este comentario, del mayor, de la obra, que es, el conde García Ordóñez, el conde García Ordóñez, como odiaba el Cid, como envidia el Cid, le dice, arriba, Alfonso Rey, mire que el Cid ha robado, el Cid, este, mira, mira, no se trae Cid Hernando, entonces el rey, el mundo sexto, muy amargo, vota al Cid de Castilla, y el Cid, sale de este rato, al salir de este rato, el Cid, no agarra este rey, no se choca contra el rey, no, no, nada que ver, el Cid, lo que va a hacer, es, tratar, de ganar el perdón de su rey, sabe que su rey está equivocado, pero no puede faltar el respeto, entonces, lo que va a hacer es, ¿ya? Ganar territorios, ganar territorios, vencer a otros reinos, la mayoría son reinos áraques, acumular tributo, acumular tesoros, acumular caballos, armas, y regalárselos al rey, para que al ver al rey, y le da tributo al rey, a la costa, darse cuenta, que jamás, el Cid, lo había traicionado, ¿no? Y al final, lo logró, de eso se trata, el gestión, vamos, luego tenemos, la boda, de las hijas, del Cid, la boda, de las hijas, del Cid, ahí, vemos, muy bien, luego, el Cid, se perdona, ¿ya? El Cid, es perdonado, con, fue el rey, el Cid, el Cid, el Cid, el Cid, es perdonado, pero el rey, el Cid, el Cid, el Cid, el Cid, ya, las varillas del río Tajo, y, el rey, el Cid, el Cid, le dice, que, porque sus hijas, la Sol y el Mira, no se casan con los infantes, de Carreiro, que eran, familiares, familiares, eran nobles también, como el rey, el Cid, ¿ya? Entonces, esa parte, la segunda parte, la boda de las hijas del Cid, al final, se genera una boda, y, pues, ¿qué hay? ¿Por qué tiene este título? Pasamos, bien, tercera parte, tercera parte, primero, el destiernos, segundo, la boda de las hijas del Cid, y tercero, tienes, la ofrenda de corpes, ahí está, hay una boda, por supuesto, de toda alegría, en sí, por mucho tiempo, ¿ya? En sí, no se lleva mal a los hiernos, solamente que sus hiernos, tienen como que un comportamiento, un poco raro, son bastante, presuntivos, presunidos, egocéntricos, miedosos, no van a batalla, ¿ya? Son bastante cobardes, y, en un momento, estos chicos, le agarran coles, así, le agarran coles de sus tropas, y deciden vengarse, al vengarse, van a azotar, a las hijas del Cid, o sea, a sus esposas, las van a flagelar, entonces, este acto atroz, de violencia, ante, ante la mujer, ¿ya? El Cid, no lo va a soportar, y va a haber una suerte de duelo, de una, una suerte de juicio, y al final, pues, va a terminar, en un desenlace, en el cual, el Cid, va a recuperar, su hijo o no, y el de su familia, evidentemente, pasamos, el frente de fuertes, es con las tres partes, amigos, amigas, de el cantador, el del Cid, el entierro, la voz del Cid, y la frente de fuertes, eso lo dijo, eso lo utilizó así, Ramón, Benéndez Pidal, y a partir de ese momento, lo estudiamos, desde el foro, seguimos, número de bajas, 74, tenemos 74, pero, mi libro tiene más, es uno de mi librito, este, que me lo compré en el mercado, ya, pero, estamos hablando, de la versión original, por eso, es el manuscrito, así, en pergamino, tiene 74, ah, tiene 34, como libro del mercado, cada hoja, tiene aproximadamente, de, 25 a 50 veces, es una forma irregular, 25 a 50 veces, entonces, es más o menos, el remedio que se tiene, donde, también, es importante, faltan hojas, hasta ahora, le faltan hojas, como te dije, oye, probablemente, estas hojas, hayan sido cortadas, con tijeras, se, se, presumen por la exactitud, ya, del tráfico, del corte, y, pues, esto, resultó, durante mucho tiempo, ser, perjudicial, para que se pudiera, estudiar esta obra, hasta que, Tomás Antonio Sánchez, la pudo reconstruir, entonces, mira lo importante, no, muy bien, falta, en una obra, considerada, porque, la primera hoja, le faltaba, entonces, no entusiasmaba, a la gente, a leerla, pero, ya ves, que todo, se puede solucionar, en esta vida, ¿no? Fue, yo, desde, y, así, me nace, y, recuerda, que, es el lugar, donde se encuentra, esta obra, y donde, probablemente, ha sido, el lugar, que, según, aquí, este, es importantísimo, Colin Smith, que tenemos, el libro de Colin Smith, donde va a suceder, de la, por el producción, de la producción, si no lo puede, mira, este libro se llama, The Making of the Poema, de Mio Sil, Colin Smith, Colin Smith, es un famoso, autor, inglés, ya, es un famoso, autor inglés, que era filólogo, y, pues, ¿qué es esto? es este, autor inglés, y quiere estudiar una obra en español, es así como, cuando tú escuchas BTS, o tú escuchas, este, no sé, te gustan los, Jonas Brothers, no están en inglés, pero tú has nacido, Latinoamérica, una cosa así, ¿no? Él está en Inglaterra, pero se apasionó, por la cultura, pues, española, ¿no? Él, en esta obra, ¿no? No importa tanto el título de la obra, sino quién es él, Colin Smith, en esta obra, sustenta, es uno de los últimos sustentos, así, pesados, pesados, a manifestar, que el autor, verdadero, del cantar, del mío, sí, sería, Per Abad. Esto ya pasó luego, de que Ramón Menéndez, pidió a Lenín Muriel, ¿ya? Es una hipótesis, como te digo, y luego, otra vez, en las siguientes épocas, he estado discutiendo al respecto, pero Colin Smith dice, el autor, el cantar del mío, sí, es, espera, y también se le han ido encima, ¿ya? Pasamos. Muy bien, perfecto, muy bien, Colin Smith, ¿ya? Listo, tipo de narrador, omnisciente, es un narrador que lo sabe todo, es un narrador que está, en una perspectiva, como que fuera, con una suerte de Dios, presente y pasado, ¿ya? Tipo de narrador omnisciente, tono realista, y es muy propio de los cantares de fiesta en España, porque habla sobre la reconquista, y el sentido del horror, y el enemigo que está cerca, acechando que es el islámico, siempre está presente, hacen que el tono realista se intensifique, no depende tanto por allí, como en lo fantástico que sucede en Alemania, donde hay dragones, donde hay ogros, donde hay brujas, donde hay un montón de cosas, ¿no? Aquí, el tema está mucho más ligado a otros no realistas, ¿no? Donde aparece un enemigo, y este enemigo es el islámico, también hay enemigos, entre comillas, judíos, gente que no cree realmente en la religión católica, ¿no? Cualquiera que no cree en la religión católica, ya es un enemigo todo, eso es bien claro, bien claro, ¿no? Muy bien, pasamos, seguimos, número de versos, originales de la obra original del manuscrito, 3730, figuras literáticas, tienes al epíteto, ¿sí? Al epíteto, el epíteto es una figura también literaria, que luego lo vamos a ver más en la siguiente clase, ¿sí? El epíteto, a ver cuantidades propias de el SID, como por ejemplo, la lágrima que tenía, o la bienaventurada obra en la que nació, o el que ceñó la espada también, eso lo lo vamos a ver más en la siguiente clase, la anáfora, las repeticiones de palabras, ¿sí? y libras de figuras 23 en 4. Descripciones breves, descripciones breves, de algunos, algunos personajes, un bus de mysticio, también luego lo vamos a ver, son las separaciones que hay entre el verso, un alejandrino que tiene 14 sílabas métricas, lo vamos a separar, siete en siete sílabas métricas para tener mayor cadencia al momento de recitar la obra, eso también lo vamos a profundizar la siguiente clase, uso de mysticio. El tema principal, las mismas amigas, el tema principal del catarro de mi opinión es el honor, sin cerrar, el hecho de honor, ¿sí? ¿cómo recobra el SID el honor? Que lo pierde y lo recobra, que luego otra vez el honor lo pierde, y finalmente lo recobra para ya jamás perder la última parte. El tema secundario es que también está la lealtad, de el SID hacia tu rey, el cristianismo que hemos mencionado, la amistad, ¿sí? La amistad, los vasales del SID, siempre está atento a lo que don Rodrigo Díaz de Minerva pueda necesitar, el amor del SID hacia su hija, hacia su esposa, hacia sus combatientes, ¿no? Entonces, es un tipo muy, 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 muy amoroso, muy desprendido, ¿sí? Muy leal. Y los valores, para acá va la función. Mira, se podría decir, que el SID y el SID en el Catarra del Mío SID se encuentran cuatro valores importantes. Podrían aparecer en el Catarra del Mío SID por cuatro cosas importantes. Un valor histórico, que la gente que sabe de historia y que es historiadora tendría que reconocer que en el Mío SID encuentra costumbres propias del medioevo español. Es importante para estudiar la Edad Media y también, obviamente, algo importantísimo que es el periodo de la Reconquista. La Reconquista Española, la tierra Reconquista entre pues españoles y los islámicos que invadieron durante siete siglos más o menos la Península Ibérica. Ningüístico, valor lingüístico, la evolución del romance castellano, como se manifiesta aquí en la, en esta obra, en el Tata del Mío SID, como pasamos de las glosas a las sarchas y ya con una consolidación de esta del castellano en esta obra. Fundamental en la lingüística. ¿Cuánto, cuánto? El SID es heroico en batalla. Pero así no es heroico en batalla, tiene legón en batalla, también es tierna para la familia. Entonces, tienes a un personaje cumplido. Finalmente, el valor religioso, el cristianismo. El cristianismo. El cristianismo que lo habíamos visto aquí muy fuerte, muy atraigado en la cultura medieval y obviamente listo. Muy bien, chicos y chicas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, recuerden que hemos visto hoy en la análisis del Mío SID, teorías, características, principales, temas secundarios. Espero que te haya gustado la clase. Uy, gracias mucho. Ya nos estamos viendo por aquí tarea. Te saludo el profesor John de Tamposo Cero. Chao. 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 Gracias.